Aplausos Y en el futuro de mi vivo, ante este libro, que lo dejé con mucha atención, descubrí más cosas de pie que de mí, porque en realidad las piezas de mí, algunas están equivocadas, y otras no las sé yo también. En realidad me parecieron muy buenas las críticas, muchas críticas, interesantísimas, mejores que aquellas donde se descubren cosas que no son agradadoras, digamos. Entonces eso genera el mismo problema del percaso que estoy hablando, como decir algunas pocas palabras sobre algo donde mi nombre figura de una manera específica, muy ramificada. No es solo eso lo que figura, porque también hay historia de la época, historia de la universidad, la propia universidad de Pia, que aprovecha para decirnos muchas cosas que yo no sabía sobre ella también. De nuevo que me pone muy contento que los nombres, como se ha dicho, tengan este múltiple papel de inspirar. Si hablan bien de nosotros, que nos sometamos a hablar bien a su posibilidad de reverso, porque no puede ser una crítica. Y si hablan de la época de nuestras posibilidades en el mundo cultural y en el sector argentino, ¿por qué no aprovechar para pensar lo que todos piensan respecto a que pudieran haber sido las cosas de otra manera? Como se ha mencionado, mencionó Miguel Moreno en el libro de Pia, que no lo leí con mucha atención, me pareció un libro con un movedor y al mismo tiempo no me hizo practicar cuándo lo había escrito, porque a veces no lo había escrito a ser, pero Pia está en condiciones de una escritura. Entonces, me pareció un poco extraño ese libro. Efectivamente, nada más acertado que decir el aspecto de Viñas, que se repite el vitor negro, la que se ha dicho aspecto exacta, el vitor negro del cíclico de la presencia de Borges en la Casa de hoy. En realidad, en su libro, en gran medida, sobre Viñas y después de la constelación que rodea a Viñas, se aprovecha aquí para decir la fuerte presencia de nuestra vida como Viñas. En una situación así, nos perdimos la oportunidad de decírselo, pero quizás no se hace falta decir estas cosas de este modo. No digo el atrevimiento del narcisista al revés, sino que si realmente hace falta, es necesario pensarlo desde el punto de vista de la crítica intelectual. Con Viñas, muchos pensábamos que sea falsa, pero la inasibilidad del personaje de Viñas no lo hacía fácil. Todos los grandes personajes que conocimos, de los cuales consideramos aún interlocutores, los personajes, como también León, posible, son personajes en tan medida inasibles, son personajes que presentaron frente a la época como una suma de inconformidades irreversibles y insaturables. Entonces, en realidad, en realidad, ninguno de nosotros somos sinceramente así. Lo que vivimos en un momento es que nos impide ser los eternamente insatisfechos. Si bien, es cierto, que nunca sabríamos colocar exactamente la condición intelectual en un lugar... En primer lugar, porque la palabra intelectual es portadora siempre de una fuerte inadecuación. Y no alcanza hoy para revertir el enorme empeño con el cual se están guardando cimientos de la historia cultural de la Argentina, que son la tradición argentina sin más. Es decir, no son de la tradición reconstituida por revisionistas o personajes que a una guerra perdida la colocan en... Lo dije el mismo de las desvichas nacionales. No, aquí se está revisando los regados educacionales del liberalismo sin más, del liberalismo social, del republicanismo, y no han tenido la manera que quizás se olvidaron. Porque si uno pregunta, ¿qué quisieron decirnos republicanos? Y todos lo dicen más, no querían decir nada. Y no han sido un lugar vacío, imposibilitado para reunir pensamientos en torno a sí. En estos días se ven los diarios de planes educativos basados en las neurociencias. La opinión del guacho especialista en educación habilita esa posibilidad. Y eso efectivamente es interferir como una especie de ataque mortal con las tradiciones educativas de la Argentina. La liberal, la social, la republicana, la nacional popular, la peronista, la antiperonista. Esta interferencia es muy atendida. El psicoanálisis de la Argentina en todas sus variantes. En todas sus variantes. En las más clásicas, en las menos elaboradas, hasta las que conocemos muy bien en Montserrat, que es la que pone el análisis del lenguaje como la forma superior a la que sea un logos, constituye a los individuos de una cierta manera. Todo eso está en riesgo junto a la sobrevivencia de muchas personas. Y que ninguna de las dos cosas atinamos a percibirlo claramente. Las personas se sienten en riesgo, piensan de ellas eso mismo, piensan que el riesgo puede ser una ventaja. Y el modo en que se están tratando los cimientos de la vida nacional también, evidentemente, no son percibidos de una forma clara, por lo que hoy se perciben como perseguidos. Efectivamente, hay perseguidos. Pero hay que pensarlo más precisión. La idea de persecución judicial, la cárcel de Milagro Sala, los empeños de los tribunales. El perseguido es la figura más relevante en las historias que conocemos. No hay nada interesante que se ha hecho en la historia sin ser perseguido. Y acudo a todas las raíces de la palabra persecución. Desde su connotación maravillosa hasta el modo en que la trató Cortázar con su cuento. En realidad, perseguidor siendo perseguido. En este caso, pensar mejor una cifra restructiva de la vida nacional puede ser pensar mejor el perseguido. El perseguido tuvo poderes, aún los tiene y tiene planes. Eso es necesario que los tenga, pero no de cualquier manera. Entonces, aparte de esa cura, me parece que es posible seguir pensando en común una rehabilitación de la historia nacional, que sea posible de volver interesada bajo a públicos. Ayer escuchaba, justamente en la conferencia de la idiopía, con un amigo, un colección muy interesante, que piensa que reserva a la víctima las cuestiones de asesinatos, policías, etc. Es lo mismo que pensar perseguido, no se puede pensar fácilmente en la víctima. Porque si hubo un pensamiento lineal sobre la víctima, efectivamente, hubo este enorme movimiento, la terriba menos, en el que ya tuvo una gran responsabilidad. Aquí ya se trata de estas cosas, todas las admirables. Entonces, es una gran gran responsabilidad. Me temo que se ha creado la derecha incluyente. Me temo que se ha creado la derecha incluyente. Me temo que se ha creado una mena también. Me temo que se ha creado una mena también. Las creaciones surgen bajo ciertas precondiciones, que quien las crea sabe que están. Por eso, no es decir, nadie cree enteramente nada, pero alguien tiene que presentar la chispa final. Entonces, siendo así, con todo menos pensar la víctima, no solo como lo reclama mayores penalidades, o el perseguido como lo reclama, que es el enteramente justo sin aceptar ninguna crítica sobre sí. En el otro caso, hay una forma que nos invita a refinar las maneras de la justicia que tiene la víctima. En el caso del feminicidio, la víctima política, que efectivamente, hay que decirlo, sé que me estoy refiriendo ahora en modo especial, porque va con mucha dignidad. Acá, por lo que dice Eduardo, respecto a mi disconformidad, ninguna dignidad cubre por enteros objetos. Entonces, esa dignidad siempre está amenazada por cárculos políticos y no tiene por qué no ser así. Entonces, si es mucho así, si es todo el día así, evidentemente, la forma digna de la justicia se resiente de alguna manera. Y la única forma que debe de restituir a la Nación, a la República, si quiere presentar fácil, que no, pero son dos conceptos que hay para dar, ¿no? Pensar solo como visto desde el exterior. En el interior, en el exterior, por lo tanto, son dos conceptos agradables, y mejor decirlos susurrándolos o dejándolos implícitos. Por lo tanto, el mismo que leo un texto. Siempre me pareció que la política, además, las tradiciones políticas tienen un tipo de iluminación como un farol puesto de frente. Y la iluminación oblicua, iluminación parcial, iluminación móvil, incluso si estás en una oscuridad, son una forma indispensable para dar un texto porque las tiene desde el inicio siendo tal texto. Uno las tiene porque uno le pone eso y la forma de leer es la correcta, la de conectar igualdad. Y sobre esto también quiero decir que la consigna no me parece mala. Se creó como una consigna muy concesiva la conectividad. Pero al poner una palabra igualdad se hizo una conectividad, o sea, lo que Lenín llamaba electricidad, de lo que Pedro Castro, a recordar el discurso en la Junta de Derecho, llamó los watts. Hizo una larga explicación sobre los watts que pensaban las escuelas jubanas. O sea, lo que pidió de algo que nos guste mucho, más la electricidad. Entonces, esa es una fórmula posible. No es la que no me gusta, en el sentido que algo que nos gusta mucho siempre hay que declinarlo y forzarlo a que se comploten con lo que hay que hacer. Pero mejor que discurso en Fidel Castro, en la Junta de Derecho. Porque dijo lo más importante y lo único importante y lo único que le han de hacer es la lucha, dice Fidel Castro Martiano. Pocas ideas. Sobre eso no hay nada superior. Y, inmediatamente se dio cuenta que Fidel Castro, es decir, realmente alguien es que se dice que hizo hacer la educación, la salud, otros digan que eso es lo más importante. El que dice que es lo más importante es porque piensa algo que pareció Fidel Castro, y él se dio cuenta, pero claro, le habló otra vez sin discurso, pero claro, quiero decir que la alimentación y la salud no son interesantes. ¿Cómo iba a tener que aclararse si él no está bien? Que hay una de las cosas de los que no están de acuerdo que dicen, es esto. Por supuesto, miren los médicos que hay. Él no dice exactamente eso. Después empezó a hablar de los Watts largamente y se olvidó un poco de José Martí. Pues José Martí es un ego. José Martí es algo riesgoso para el pensamiento político. Es un formidable para mí, como dice María, uno de los más grandes de América Latina, justa como él, Darío, y otras que ya sabrá decirlo. ¿Eh? Rodríguez Obrón sería exactamente otro. Y con eso, ¿a dónde iba a ir? El pobre lo mataron en un pobre camino de tierra sin ninguna posibilidad de aprenderse. En realidad, tiene razón, tiene razón en contra de sí mismo. Tiene razón que Cuba es Martí. Y como sospecha, que se mantuvo tanto tiempo haciendo y no haciendo cosas iguales a Martí, es por Martí. Es por Martí la canción. Es que no puede dejar de mencionarlo y no puede dejar de pensar de una manera... enfocada con el foco con el pleno. Cuando enfoca con el foco con el pleno, enfoca lo que la Argentina y los sociólogos se llaman necesidades básicas de sacrificio. Cuando enfoca con el foco del gran cronista, del sacrificado, enfoca de esa manera la federal, la unico, la parcial, la solidariza. Eso hacía su objetivo. Y parece que por eso muchos, aún discutiendo con el foco cubano, en ciertos aspectos, nos inclinamos a conmemorar esa vasta trayectoria de la cual, de una manera u otra se recortan las necesidades de nosotros. Bueno, la alegría, por cierto. Realmente, ¿qué se podría decir? Se hace un libro sindicado para hablar del libro, porque es un libro que el comunismo tiene un balance de la época, la perspectiva federacional, la teoría de la amistad, la política de la amistad, la fiscalidad, en todos los términos que hemos recibido, que nos usamos, que nos heredamos y, claro, los cuales, al ser portadores, también invitamos a que otros tomen, también, tomados de la misma manera que digo, hay que tomar las cosas, ¿no? Hay que tomarlo como un elemento opaco que ya tiene ese rótulo y que pasa de mano en mano y que después es la procedencia. El pasar mismo es un poco misterioso, las cosas pasan, un poco misteriosas, las cosas pasan, pero cuando pasan enteramente, pasan reinterpretadas, tienen un pasar que algunas veces se atranca y se apaguliza a sí mismo. Entonces, a eso llamaría enseñanzas. En ese sentido, voy a estar acá hablando de un libro que se refiere a modos de enseñanza, que se refiere a modos de pensamiento, me gustaría, me hubiera gustado más sentirme excluido, pero lo que me siento acá, un japonés, vivosamente invitado por el libro y al mismo tiempo, no, realmente agradecido porque no sé lo que me siento aquí a Eduardo, una mujer, un día viejo, 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 y los agradezco mucho. Pero si quedara solo ahí, partarial, partarial, algunas cosas las que vimos, efectivamente, tenemos una tarea toda aquí, una tarea que nos imponemos nosotros mismos a la manera de una autoconciencia, que es una forma de gobierno, y no digo solo que es un gobierno de institución, una forma de hablar, de constituir el lenguaje en un país se está siendo absolutamente vulnerada y eso se hace ante un espectáculo en el que gozan mil y milas de personas y con mirados importantísimos que no inciden, por ejemplo, que están siendo absolutamente desde el interior de la Casa Rosada están siendo recuperados en la práctica de una manera muy compleja porque al hacerlo a alguien que es un hijo nos obliga a tener mucha preocupación a decirlo, quizás no lo tuve yo al decirlo de esta manera. El lenguaje precavido debe ser un lenguaje importante en la política en la política en la política que es tan pasajeros y nosotros que somos de la gestión intelectual que hizo León con su propia figura que atacaba ni más ni menos que las grandes entidades de la historia las grandes configuraciones simbólicas de la historia. Hablar de León en ese sentido se parece un poco a la filosofía francesa que inspiró Lucien de Sama pero en realidad inventó algo tremendo que se trata cristianismo con la deflexión y eso siempre sugestivo puede ser equivocado incluso pero sugestivo sin duda una figura de esa dimensión un gozoso de la vida y que no tiene un amargado está en juego desde el punto de vista de su permanencia en la lectura en la memoria también va a estar Nicolás Casullo lo he hecho para mencionar a Don Amado ¿Qué pasa con Don? ¿Qué pasa con Don Amado? la noticia es que recibimos de que alguien falleció como se suerte decir en un sector de la que te hagas un llamado de teléfono en madrugada un amigo y la unidad y se recibimos tantas llamadas o sea no sabemos qué hacer para eso está preparada la cultura la heredad la psicopesa me empiezo a compartir una cajita una tarjetita es decir, lo que se llama cultura la civilización se desingenia muy bien para regalar un momento en que no se ha dado nada que hacer definiría la civilización con lo que está ahí el ser ahí necesario para hacer lo que hagamos en el punto en que no sabemos nada que hacer no sé qué hacer para mi mamá que iba a hacer tomar las hijas tal mariana de hecho va a decir que por supuesto que me me llegó con un mensaje me llegó con un mensaje que va a tener evocaciones diversas y la vería que hizo una o sea, indicador de algo un libro que no conozco ya ha mintido para leer a lo que es lo más injusto y es Nicolás que mencionó Eduardo Nicolás que suerte tiene alguien que cree una obra como las cuestiones de Nicolás porque estas obras de él no siempre muy recibidas por el público amplio problemas de todo tipo que se lee que se pique y le que se interese vista bueno, Nicolás es una figura de gran importancia para todos nosotros es un gran un entorno una escritura que no existe de esa manera ninguna y escribieron en la época epílica en la época de viña en la época de cocina de alguna manera esa escritura rapsórica que suena Nicolás es una escritura que suena la prosperar pero si prosperó de Nicolás una memoria que hay que cortejarla por todas las memorias que estamos escribiendo hoy bueno, no quiero atender más creo que tenemos que tomar en serio la promoción de la neurociencia que hace el gobierno que no es la educación es la educación así es una forma de barrido que empieza en la tembladera en el nombradero de la Argentina vamos a decir que estará ese nombre neurociencia eso existe en serio que lo practican cirujanos y demás pero que sea un modelo educativo en la historia de San Mielco Camilla y Ponce fial y Zidermi es una de los tantos educadores que no está junto y que respetamos absolutamente supone que un modelo en el actual юb complejo es un modelo republicano del reciproco después delел y hay un salvajismo con duestas mudす vistas las normas dadas y Casi siempre estudiamos como parte de la opción superada, pero yo creo que no todo el conductismo estuvo mal. Yo vivo, por ejemplo, la sociedad ortamédicana es la obra de Reims, el pragmatista de izquierda, pero no siempre la obra de Reims. Es el pragmatismo, conocer a través de la práctica. Gramsci, por su idea de posar la práctica, también puede ser entendido en el programa pragmático. Estos son pragmáticos icónicos, por ejemplo, el programa pragmático dice nada es más importante que hay en los suburbios que en los funcionarios del propio tipo. Ese icono es arquitecto, es una forma del pragmismo, es una forma del conductismo. Ya estamos introduciendo toda la previsión del conductista, toda la forma del lenguaje de los mirantes son conductistas. Bueno, entonces, acepto este libro, es capaz de identificar, no sé, un gran discurso feminista, el mejor nivel del feminismo que conozco. Y bien, es una de las mejores crónicas sobre el libro de María Moreno, que se le dio el otro día en Página 12, se lo recomiendo todo. Es capaz de tomar las tres riesgos. Bueno, como ustedes saben, yo tengo un tiempo corto de 15 minutos cada uno de los objetivos. Que es un problema de arreglado. Pero que no hay palabras, sin las cuales, espero que el humano no termine de agradecerles lo necesario. La mía recién es muy poco. Pero lo más voy a olvidar esta noche. Incluso se ha retenido, pero la vejiga tiene moro. Aplausos. 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 Aplausos.